Amigos de Cuadratín, muy buenas tardes, yo soy Gabriel Flores Archundia, hoy platicaremos del temblor que se sintió en el sureste mexicano y además de las pachangas durante el fin de semana en varios puntos de toda la República Mexicana. Aquí comenzamos. El paso de Élida por Oaxaca ha dejado en las últimas horas más de 40 viviendas inundadas y Ríos de la Cuenca y el Istmo allá en Oaxaca a punto de desbordarse. Hubo pachanga en grande en Querétaro con más de 200 invitados. Autoridades municipales informaron que van a multar a los organizadores con más de 25 mil pesos. En Tenancingo, Estado de México, suspendieron dos jaripeos el sábado. Había muchos toros y hartos bueyes. El municipio mexiquense está en semáforo rojo. Una posible red de corrupción en la expedición de licencias y placas vehiculares investigan en Otón, Pompeyo Blanco, en Quintana Roo. Estaban haciendo su buen negocio. Se hizo viral el video de un niño de tres años tomando y fumando allá en Saltillo, en Coahuila. Identificaron ya a los participantes del video. Eran sus hermanos. Ya separaron al menor de la familia. La jefa de gobierno, Claudia Schenbaum, dio a conocer que el secretario de gobierno, Alfonso Suárez del Real, dio positivo a COVID-19, por lo que la jefa estará aislada durante algunos días de su responsabilidad en la Ciudad de México. Tembló en el sureste mexicano 5.8 grados. El epicentro en las costas de Honduras, en Chetumal, se sintió fuerte. En el mundo, una gran explosión de gas destruyó hoy por completo tres casas adosadas en Baltimore, en Estados Unidos, matando a una persona e hiriendo a varias más. Yo soy Gabriel Flores Archundia. Muy buenas tardes. Hasta la próxima.